un premio a la constancia de lo que estamos haciendo. Y que estas metas que nos pone la empresa son metas que nos ayudan a seguir creciendo, a no quedarnos donde estamos y que para mí es como un marcador el estar siempre en lo que la empresa nos pone. Entonces, parte de lo que a mí me ha ayudado muchísimo es estar siempre presente en lo que la empresa nos pone, seguir calificando. Yo creo que a todos nos gusta viajar y Obnigai nos da esa oportunidad de conocer países donde nunca nos imaginamos estar y que este es un premio extra, parte de todo lo que nos brindan. Entonces, aquí como dice Benjamín, encontramos salud y encontramos salud y salud financiera. ¿Estamos de acuerdo? Y también encontramos el desarrollo y el crecimiento personal porque cada uno de nosotros vamos encontrando aquí nuestra misión de lo que nos gusta hacer, la satisfacción de ayudar a más gente, el sentirse contento y realizado de los resultados que estás teniendo. Y el éxito es diario. El éxito no tiene que ver con todas las cantidades de dinero que se ganen, sino el éxito es de lo que tú hiciste el día de hoy. De cuando los resultados que tuviste, eso es el éxito diario, de que diario a la noche uno se acueste tranquilo y satisfecho de decir, hoy hice lo que tuve que hacer. Y también cuando nos vamos a distraer, que viajamos, que vamos de vacaciones, que es algo de lo que nos permite aquí que también encontramos el equilibrio cuando hay que trabajar, trabajamos, cuando hay que descansar, descansamos. Entonces el éxito es que se sienta uno diario, contento de haber realizado lo que teníamos que hacer. Y eso cada uno lo sentimos en lo que hacemos. Miren, yo le hago mucho caso a la instrucción. Yo creo que todos tenemos ahí adentro que algo nos dice el orlaje, ¿verdad? Y yo presto mucha atención a veces a lo que siento. Y ahora me vine, no me vine manejando, me vine en autobús. Ayer estuve en Jerez en Miracuato, dando una reunión. Y a hoy que llegué a la central para sacar mi boleto, llegué y estaban ya los lugares ocupados. Menos uno, atrás había uno que estaban los dos asientos desocupados y adelante estaba ya uno ocupado. Y luego le dije a la señorita, a ver, ¿qué escogeré? El que está solo atrás. Le dije, wey, pero le dije, no, mi institución me dice que escoger el que esté ocupado. Yo voy a tener buena compañía. Entonces le dije, venga, que esté ocupado. Si no le hago falta, lo mejor prefiero de todo solo, ¿verdad? Pero había algo me lo hacía que dije, no va a ser buena compañía. Luego yo ya llegué y me estaba, yo tenía ventanilla. Pero llegué y ya estaba una señora, que ahora sé que se llama doña Mecha, me dijo, que me imagino que se llama Mercedes, así al lado, con una puerta así como un borravito que traía, media gordita, del lado de la ventanilla. Entonces le dije, bueno, pues a veces me siento. Entonces, sí, ya me senté y la dejé en la ventanilla. Ya luego empezó a platicar y dije, ¿ya dónde van? A las ruedas, me dice. ¿Cómo que van las ruedas? Sí, 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 te voy a ver un hijo allá, ahorita voy al aeropuerto, ya me platico. Y yo, yo, es una de las situaciones, parece que no conozco, que quiero conocer. Ya le empecé a decir, pues ahora que vaya, me dice, es el que corre, las costumas, ya me platico de dónde es Idacuato, ya que vivía en Idacuato, pues empezamos a platicar, esta hora y cuarto que llegó el autobús, se me hizo chiquitito, la señora empezamos a platicar, ¿y qué cree? Ya tengo un contacto, para ahora que regreso a Idacuato, que lo interesaba, tiene una hija con problemas, tiene diabética, ahí ya le regalé también un productora para los del viaje, que se fuera tomando el Actúa y el Omnitlum, y le dije, mire, yo le hice caso mi intuición y creo que de esta práctica va a salir algo bueno. Y ya lo que siento que de menos, va a empezar a tomar el productora que regrese, va a durar un mes allá, y que empecé, que ahora que yo voy a regresar Idacuato, porque voy a seguir ahí.